Te damos la bienvenida a Mayoristas de Ópticas, tu outlet de monturas y gafas en Miami, Estados Unidos. En este corto vídeo aprenderás cómo utilizar el práctico sistema de carrito virtual con el cual podrás realizar tus órdenes mayoristas fácilmente y desde la comodidad de tu oficina. ¿Todo listo? Comencemos. Para poder utilizar el sistema de carrito virtual será necesario que te des de alta como cliente. Por tanto, primero tienes que ir a la web mayoristasdeopticas.net y aquí accederemos a la parte de la derecha, en mi cuenta. Como no tenemos una cuenta creada tendrás que clicar en necesitas una cuenta. Una vez estemos dentro tendremos que completar todos los campos y luego clicar en registrarme. No os olvidéis de poner todos mínimo donde aparezca esta estrellita roja. En usuario será tu nombre de usuario, contraseña, razón social de tu empresa, la dirección, el país, todos los campos. Sobre todo muy importante también el email y el teléfono para que te podamos contactar y para que se cree una cuenta con este email. Una vez hecho esto, clicad en registrarme.